22ª edición del Festi Güemes El Festival de la Tierra Gaucha Miércoles 30 de Agosto El Club Unión Güemes canta con los mejores del folclore Duoco Planacu Duoco Planacu Sergio Galleguillo Sergio Galleguillo Los Guairas Franco Barrio Nuevo Las Voces de Oran Y Los Diableros Los de Tartagal Vale 4 Vale 4 Alma Carpera Delegación Santa Rosa de Lima Y muchos artistas más Miércoles 30 de Agosto 19 horas 22ª edición del Festi Güemes en el Club Unión Anticipadas en venta en Secretaría de Hacienda Invita a Municipalidad de General Güemes Un municipio en acción Intendencia Doctora Alejandra Fernández